Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, finalmente Marco Andretti se lleva la pole en las 500 millas de Indianapolis mientras que el automovilista barcelonés Alex Palou es séptimo bueno, el apellido ilustre vuelve a colocarse la cupida del motor americano y bueno, hablemos de aquello han tenido que pasar 33 años para que las 500 millas de Indianapolis volviera a ver a un auto de la escudería Andretti en primer lugar bueno, contra todo pronóstico y después de una carrera aportiva claramente en decadencia teniendo 2006 como mejor momento cuando se quedó a una curva de ganar las 500 millas de Indianapolis y Marco Andretti se lleva la pole en las 500 millas de Indianapolis este 2020 bueno, el piloto da el relevo no a su padre Michael sino a su abuelo Mario que logró 3 pole position en este evento durante la última de 1987 cuando tenía apenas un mes de vida bueno, Marco que realizó su intento en el último puesto consiguiendo un promedio de 231,68 millas por hora destacando su última cuarta vuelta con la que logró batir al ganar de Scott Dixon por solo 0,017 millas por hora promedio bueno, lo acompaña en la primera línea el único ganador japonés de la competencia Takumasato el único Chevrolet presente en el Fast Knight de Rhinos Valley logró colocarse en la posición número 4 compartiendo la segunda línea junto a James Hans Clive y Ryan Hunter Ray Alex Palou logró un promedio durante las 4 vueltas de 229,676 millas por hora habiendo realizado la primera vuelta más rápida el piloto español se lamentó de problemas el cambiar de parámetros del mismo vehículo en mitad del intento lo que le habría costado algo de tiempo no obstante el debutante tendrá como salida el séptimo lugar habiendo superado los tiempos de Graham Rahal y Alexander Rossi el piloto español es junto con Bicay la única sangre nueva mezclada ante la veteranía de estos pilotos donde un gran número de los presentes en el Fast Knight ya saben lo que es ganar las 500 millas de Indianápolis bueno, el día va a continuar en Indiana con dos horas y media de entrenamiento libre para todos los pilotos el último entrenamiento antes del tradicional Card Day del próximo viernes el cual precede la carrera que tendrá lugar el domingo con la presencia de tanto de los españoles el catalán Alex Palou y el asturiano Fernando Lonzo con el que voy a apoyar para que gane Indianápolis este año y pueda por fin obtener su triple corona y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao